Si un día te enojas y peleas con tu pareja, tienes que ir a la cocina, agarra una olla y pon a hervir agua, deja que esta hierva, después tienes que esperar a que tu pareja se duerma, y cuando ella o él estén dormidos, tomas el agua hirviendo, y te preparas un té, o una infusión, y ya, tranquilamente mañana hablan las cosas y las arreglan. Y para la gente que pensaba que le iba a decir que tenía que echarle el agua mientras dormía, tienes que ir a terapia, eso no está bien, pero como siempre ya sabes, dime aquí en los comentarios que piensas, y sígueme si necesitas un consejo. Ahora, si esa persona ya hace su vida como quiera, hazlo, déjala, de verdad que no podemos vivir aferrados al pasado, eso no te va a llevar a ningún lado. Voy a dejarte ir, pero no para siempre, solo por ahora y dejaré que seas feliz, si el universo lo permite, quisiera estar a tu lado, porque tú para siempre tienes un lugar en mi corazón, y este amor por ti no se va a acabar. Un sabio dijo, si no puedes volar, entonces corre, si no puedes correr, entonces camina, si no puedes caminar, entonces gatea, pero sigue moviéndote, esto lo tienes que aplicar todos los días en tu vida, no te rindas. La verdad es que si hubiera sido por mí, yo lo hubiera intentado por lo menos 100 veces, yo lo hubiera intentado hasta que me saliera bien, yo lo hubiera intentado con cada parte de mi corazón y mi alma, todos los días, pero tú no querías, tú querías que me fuera, tú hiciste todo lo posible para alejarme de tu vida, y ahora me queda solamente entender y aceptar. Tal vez no lo notaste, pero hice muchos intentos para seguir siendo parte de tu vida, no quería perderte, pero siempre viste solamente lo malo en mí, tal vez mi forma de amar no era la más bonita, pero sí la más sincera, nunca te hubiera lastimado, pero al parecer, tú y yo no pensamos igual. Como decía mi abuelita, recuerda que el perdonar no significa volver a ser amigo o tener que regresar con tu ex, sino más bien perdonar es para estar en paz, no para seguir soportando gente que nos hace daño, pero tú dime aquí en los comentarios que piensas, y sígueme si necesitas un consejo. ¿Aprender a soltar? ¿Aprender a soltar qué? ¿A esa persona que ya no está? ¿A esos momentos que no llegaron y no llegarán? ¿Cómo soltamos algo que no está? ¿Cómo soltamos algo que no existe? Más bien tenemos que dejar de pensar que tenemos que soltar, porque no puedes soltar algo que ya no está, algo que no tienes, sino más bien tienes que aprender a vivir sin esa persona, aprender a vivir con lo que hoy sí tienes y sí existe, porque mientras más te mantengas aferrado a lo que no es y no será, más vas a soltar tu dignidad, tu tiempo, tus ganas, tu vida. Pero dime tú qué piensas y sí me cintas un consejo.